Hola, bienvenidos a nuestro podcast Anatomía del Caos, un podcast de la Fundación Chile 21 y del Laboratorio sobre Violencias y Gestión de Conflictos Este es un espacio para comprender, dialogar, analizar las distintas dimensiones, razones y efectos de la violencia y del conflicto en nuestra sociedad En este primer capítulo queremos abordar una dimensión poco explorada cuando se habla de la violencia en Chile Vamos a hablar del impulso de muerte, el tanatos Para eso nos acompaña un famoso psiquiatra, psicoanalista chileno un destacado profesor Juan Pablo Jiménez Muchas gracias por acompañarnos Gracias a ti, Daniel, por la invitación Juan Pablo Jiménez es médico psiquiatra formado en la Universidad de Chile y en la Universidad de Ulm en Alemania donde recibió su doctorado en medicina Es fundador de la Sociedad Chilena de Psiquiatría director del proyecto Milenio sobre Violencia y Depresión el MIDAP que tengo entendido que terminó hace un tiempo y ahora se transformó en fundación No, las dos cosas Las dos cosas, el siguiente Es un instituto que termina en 2025 y estamos en un proceso de renovación y esperamos que sea renovado por 10 años más La fundación es la personalidad jurídica del instituto Estupendo Y además Juan Pablo fuiste fundador del doctorado en psicoterapia Este doctorado que mezcla la Universidad de Chile con la Universidad Católica El 2007 El 2007 Ya lleva más de 15 años y ha sido bien importante ese doctorado porque ha formado mucha gente y esa gente está trabajando ahora en muchas universidades también en regiones Excelente y además tenemos el honor de de tenerte como profesor emérito de la Universidad de Chile que este año recibiste esa notable distinción Felicitaciones por eso también Muchas gracias Juan Pablo, quisiera partir por el contexto del tema que nos convoca es esta idea de la pulsión de muerte que fue una idea del fundador del psicoanálisis Sigmund Freud en su texto que publicó en 1920 Más allá del principio del placer Así es En este texto esboza Freud que dentro del ser humano existe una cierta dualidad identificado como el thanatos y eros Este impulso de vida, impulso de muerte Este impulso de muerte estaría dentro de los principios que nos llevan hacia la autodestrucción pero también tiene ciertas ambivalencias que me gustaría que conversáramos Al parecer este es uno de los principios fundantes de la violencia en nuestra psiqui Mira, eso que tú estás diciendo es bien discutible pero para poder entenderlo tenemos que situar un poco a Freud Freud es un pensador del siglo XIX que la mayor parte de su vida o sea, él vivió en el siglo XX murió en 1939 pero efectivamente en el año 1920 escribió ese trabajo que tú dices y quiero recalcar que es el más allá porque mira te voy a explicar un poco Freud era un neuropatólogo era un neurólogo y neuropatólogo estamos hablando de anatomía del caos es una persona que estudia la anatomía del cerebro entonces Freud siempre tuvo la pretensión de formar y crear una psicología científica tan científica como podría ser la neuropatología como podría ser la anatomía o la fisiología él nunca dejó de ser médico en ese sentido y era muy adicto a las ciencias naturales sin embargo él como un hombre culto cultivado de la Viena de finales del siglo XIX en Europa en Austria formado en la filosofía romántica de todo el siglo XIX que parte a finales del siglo XVIII no muy lejos de ahí pero en la habla alemana con el grupo de Goethe y una serie de otros filósofos él también estaba preocupado por entender en profundidad los fenómenos entonces él hace toda una psicología científica basada básicamente en la observación clínica porque él se encontró con una serie de cuadros que no podían ser explicados por el paradigma de la cicatriz de la época que se estaba formando la cicatriz se estaba formando a principios del siglo XX finales del siglo XIX y el paradigma era un paradigma que se llama anatomo funcional nuevamente el concepto de anatomía o sea lo podemos entender perfectamente bien cuando alguien tiene una lesión en el cerebro por un traumatismo por ejemplo inmediatamente lo que llamamos mente se modifica pero lo que Freud descubrió es que eso que llamamos mente que entre paréntesis tiene todo un transcurso histórico del cual no voy a hablar pero empieza el siglo XVI porque es el reemplazo del concepto de alma por el concepto de mente entonces Freud terminó de sellar lo que podríamos llamar la invención de la mente como concepto bueno entonces él empezó a encontrar que había una posibilidad de enfermarse que no era directamente no era explicable a través de lesiones cerebrales sino que uno también podía enfermar por la biografía o sea por traumas por violencia y él básicamente encontró muchos traumas relativos a la sexualidad estaba en esa época se estaba viviendo una época de mucha represión sexual que toda la lo que se llama la cultura victoriana de mucha represión sexual entonces él desarrolló una serie de teorías clínicas para explicar esto pero llegó un momento en el cual hubo ciertos fenómenos clínicos que no los pudo explicar por su psicología te fijas entonces ahí aparece el más allá te fijas porque el concepto de vida es un concepto que sigue vigente en la en la en la en la en la biología o sea que hay una pulsión de autoconservación que hay una pulsión de protección de nuestra vida y de protección de todos aquellos y todos aquellos de lo que amamos es más o menos evidente en la biología todo el concepto de apego es evidente tanto que un biólogo estaría totalmente de acuerdo conmigo si yo le digo que el primer deber de un organismo vivo es mantenerse vivo eso se entiende ¿no es cierto? y eso sería la pulsión de vida la pulsión de vida lo que Freud llamó después el eros porque ya se puso filósofo ¿te explica? bueno pero había un fenómeno que que Freud no se podía explicar desde su psicología fenómenos de repetición por ejemplo la perversión el suicidio todas esas cosas no se pueden explicar porque son autodestructivas en sus consecuencias o son destructivas en sus consecuencias por ejemplo en la guerra tuvo poco después 1930 cuando aparecía el fascismo que terminó en el holocausto especialmente en el mundo de él y él tuvo que emigrar y que murió tanta gente que los nazis mataban esos fenómenos no eran explicables a partir de eso entonces ahí acuñó el concepto de Thanatos que es un concepto teórico un concepto podríamos decir un mito pero que va más allá de la biología bueno claro exactamente Thanatos significa muerte claro efectivamente entonces ahí se pega un salto ahora la pregunta tuya es bueno o que nos podemos hacer bueno qué aplicación tiene el psicoanálisis actual porque estamos en el siglo XXI no solo en la fundación siglo XXI sino en el siglo XXI de verdad o sea han pasado más de 100 años de la formación de este concepto y hay muchos psicoanalistas que no lo usa porque dice que no tiene aplicación clínica te fija entonces por ejemplo una hermenéutica una interpretación claro una interpretación una gran interpretación entonces para entender el fenómeno de la violencia tenemos que entender bueno el fenómeno del caos porque por alguna razón este podcast se llama así anatomía del caos te fija entonces hay otras maneras de entender lo que se llamaría actualmente la autodestrucción o la destrucción porque mira la pregunta es bueno hay que decir de que de que el concepto de pulsión en alemán es trip viene de triben que significa impulso significa lo que nos lleva hacia algo entonces de ahí viene el concepto de pulsión entonces Freud dijo claro así como hay un impulso de mantenernos vivos y a la vida también hay una pulsión a destruir y a destruirnos porque todos los organismos finalmente mueren y finalmente llegan a un estado de energía cero pero ese concepto de la biología de esa época la verdad es que los biólogos lo abandonaron totalmente porque en realidad cualquier fenómeno de vida siempre implica destrucción inherentemente es parte del ciclo de la vida es parte del ciclo de la vida pero aquí entonces la violencia que está presente en este graficado en este impulso que identifica Freud es lo que nos lleva hacia el fin de nuestra vida en un ciclo natural o podemos adelantarnos pero también no solo es autodestructivo sino que impulsa la destrucción del otro yo te voy a decir hay algunos indicios hay algunos indicios de que habría un programa genético un programa celular que se activaría frente a situaciones extremas de sufrimiento en el cual los organismos es algo así como el escorpión terminan de alguna manera acelerando su proceso de muerte te voy a dar un ejemplo yo recuerdo que apareció en una revista muy importante creo que fue el Lancet una sede de medicina un estudio de casos en la época de la dictadura en la cual habían algo así tres casos cinco casos eran tres dos iraníes creo que habían llegado a Inglaterra y tres chilenos que habían llegado a Inglaterra después de haber sido torturados hasta el límite de la vida en realidad bueno estas personas habían hecho siendo jóvenes personas de 30 o 40 años no sé jóvenes de repente habían hecho un cuadro demencial agudo y en la autopsia de los cerebros se había visto que habían tenido una atrofia que era muy semejante que era un envejecimiento prematuro tenían digamos un cerebro como de 90 años no sé qué o de 100 años entonces estas personas murieron ahora yo me acuerdo que escribí algo al respecto y dije que eso era lo mismo que había encontrado un psicoanalista llamado René Spitz en los niños pequeñitos que están que son abandonados en los hospitales por sus madres por razones de que se yo etcétera y que les viene una cosa que se llama hospitalismo y que se mueren porque no está la mamá se mueren no se sabía y en el cerebro de esos niños se encontró lo mismo que el cerebro se degeneró eso sería un indicio de que habría algo pero eso es algo muy puntual y corresponde probablemente aún a una situación extrema en la cual ya la muerte o sea el cerebro no es capaz simplemente de tolerar tanta destrucción pero todos los estudios que hay en psicoanálisis más moderno en realidad dicen que la pulsión agresiva como pulsión no existe es siempre una reacción una reacción de frustración a las otras pulsiones que sí existen y actualmente se habla de una una paleta de pulsiones que no son estas cosas tan generales son mucho más bajas más particulares se habla de sistemas motivacionales que son que son circuitos cerebrales que son se definen así como algo así como un conjunto hipotético de neuronas y de circuitos cerebrales que desarrollan a su vez una serie que están a servicio de desarrollar una serie de funciones de sobrevivencia entonces por ejemplo se describe la pulsión de apego se describe la pulsión de búsqueda y exploración que todo esto que convierte al ser humano en un ser inmigrante por excelencia en un ser que andan siempre buscando y ahí cada cada sistema motivacional tiene una recompensa específica entonces cuando nosotros encontramos por ejemplo algo que andamos buscando nos da que nos pasa tú me dirás al tiro y lo entenderás nos sentimos sorprendidos y nos alegramos cuando por ejemplo está en actividad el sistema motivacional sexual la verdad es que tenemos placer sexual bueno lo mismo pasa con el hambre hay una serie se pueden describir seis se pueden describir siete dependiendo pero todos tienen una cierta emoción específica bueno hay una hay también un sistema emocional que tiene que ver como digo de cuidado de nosotros mismos y cuidado de la gente que nosotros queremos bueno qué pasa cuando alguno de estos sistemas se frustra aparece el sistema de violencia aparece rabia exactamente aparece rabia entonces aparece una tendencia a tratar de romper el obstáculo que está impidiendo que este sistema emocional se activa pero yo creo que hay que agregar otra cosa para poder entender esta cuestión y que tiene que ver con todo el desarrollo precisamente del concepto de mente la invención de la mente qué significa eso significa que no sólo el cerebro como anatomía y anatomía patológica digamos puede cambiar y modificar conductas que nosotros decimos que son conductas propias de la mente sino que también la mente como nivel de organización llega a ser autónomo y también modifica hacia abajo modifica el cerebro entonces eso significa que tenemos un mundo interno que son un mundo de representaciones en la cual nosotros nos representamos todo lo que pasa afuera y todo lo que pasa afuera de alguna manera nos va a modificar incluso el cerebro pero va a ser mediado por esta percepción que tenemos mira ahí hay un ejemplo muy claro se ha visto que el apoyo social previene o sea nos protege en contra de la depresión y la angustia pero no es el apoyo social objetivo o sea tú puedes estar rodeado de una familia de una comunidad de un sistema de protección social bastante objetivamente muy bueno sin embargo tú no lo percibes como de ayuda y eso no te va a proteger lo importante es que tú lo percibas como ayuda eso lo conocen los políticos intuitivamente porque tratan de vender la pomada todo el tiempo para convencer a la gente el marketing te va a hacer eso bueno y también toda la acción de los medios de comunicación se hace lo mismo porque te fijas los medios de comunicación empiezan a construir un mundo te fijas entonces ahora todos pensamos que son los migrantes los que causan la última encuesta son los migrantes los responsables de toda la delincuencia de Chile además también todo el caos social se atribuye a la delincuencia cuando hay una serie de otras cosas que están implicadas entonces que es uno de los motivos de este espacio de diálogo perfecto entonces ahí ese 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 círculo y ese círculo de influencia de los medios de comunicación te va modificando y te va plasmando una percepción que obviamente está distorsionada siempre están distorsionada pero pero en este caso está muy distorsionada porque todos los estudios de internacionales muestran que por ejemplo el nivel de criminalidad en Chile la ley de que se dio es mucho más bajo que una serie de otros países pero aquí lo percibimos todo muy grande porque está como amplificado te fijas entonces ahí hay un tema para poder entender esto que es el tema del mundo interno te fijas entonces tenemos dos cosas te fijas el mundo interno y antes tenemos este tema de que la violencia primariamente siempre es una reacción ahora habría que ver cuando se transforma en algo destructivo puede ser un instinto de conservación también y jugar un rol defensivo exactamente o sea eso es súper importante porque ahí ya tenemos una conclusión interesante para ver esta dimensión ambivalente de la violencia en nuestra cultura se ha tratado constantemente de aplacarla controlarla eliminarla tal vez por ahí Max Weber este gran sociólogo nos decía que la sociedad contemporánea se caracteriza o la sociedad moderna en realidad moderna y contemporánea por el monopolio de la violencia concentrada en el Estado correcto ese es el gran logro de la humanidad en la modernidad concentrar ahí el Estado es el único que puede ejercer esa violencia sin embargo es falso sobre todo considerando que en las democracias es el espacio donde más se expresa la violencia donde más probabilidad existe de expresión de la violencia entonces aquí viene la razón de ser de esta interrogante por la pulsión de muerte por este instinto que tiene el ser humano y que es imposible de aplacar absolutamente sino que solamente es posible de conducir de controlar de que se exprese de la manera adecuada y con ciertas funciones entonces ahí decimos que si ligamos esta idea con lo que tú acabas de decir que todo acto de expresión de la violencia se debe por frustración también en ciencia política se toma ese paradigma hay un autor de los años 70 Ted Gart que escribe ¿por qué el ser humano se revela? Why men's rebel? ¿cierto? y parte de esta frustración mientras más amplia es la frustración más propensión a la violencia el punto es que eso no se expresa bajo cualquier contexto es insuficiente la frustración para producir la violencia ¿cómo podríamos hablar que nuestras sociedades actualmente opera ese control de la violencia a nivel interno no solamente en la delincuencia estoy hablando a nivel de sociedad más abierta hablamos de la violencia abierta cuando sale de esta cápsula del espacio de la delincuencia del crimen organizado más común en la crispación social en que la gente se pelee en las calles en el comercio en los servicios de salud ¿quién no está operando ahí para el control de este impulso? bueno ahí el psicoanálisis se queda corto la verdad porque tenemos que recurrir bueno como tú lo has hecho recientemente en la pregunta tenemos que recurrir a otras disciplinas tú estás hablando de la sociología que nos permite entender una serie de cosas nosotros tenemos que trabajar básicamente en la interdisciplina y en la transdisciplina para entender este fenómeno porque son fenómenos complejos los fenómenos complejos tienen esa característica de que responden a muchos factores son causa y efecto entonces no se pueden entender desde una sola causalidad sino que tienen que ver como tú dices condiciones para que opere entonces yo voy a agregar otra condición más para entender también desde mi disciplina que es el psicoanálisis para poder entender lo que tú estás preguntando es que todo el problema es todo el concepto de incertidumbre ¿qué es lo que es la incertidumbre? la incertidumbre es un estado subjetivo es un estado subjetivo y también es un estado entesubjetivo porque también es un estado que pueden compartir pueden experimentar los grupos pueden experimentar la sociedad en su conjunto y nosotros estamos viendo viviendo en realidad en este momento en nuestra sociedad en Chile desde hace ya varios años o sea desde el 2019 por lo menos un nivel bastante alto de incertidumbre bueno hay fenómenos antiguos en realidad incertidumbre ¿a qué me refiero? yo soy un hombre ya viejo aunque me puedo ver mejor ya soy viejo pero ¿qué es lo que nos preocupa a los viejos? es que la verdad que no sabemos tenemos que ahorrar plata si es que podemos para poder enfrentar lo que nos va a pasar porque sabemos que nos vamos a enfermar pero no sabemos si vamos a estar protegidos todo ese concepto de protección social surge ¿de dónde? surge de que necesitamos darle cierta certeza a la gente para que viva tranquila bueno y eso es lo que está en cuestión fíjate estamos en una crisis social una crisis sanitaria saliendo la pandemia una crisis política el sistema político también está en crisis y obviamente una crisis bueno institucional y constitucional fracasó la primera convención estamos en la segunda no sabemos si va a ser rechazada o no etcétera entonces todo eso son distintos niveles de incertidumbre que se van sumando los fenómenos complejos actúan de lo que se llama de manera sindémica o sea las distintas epidemias o las distintas causalidades no van sumando sus efectos sino se van multiplicando entonces se van haciendo cada vez más difíciles entonces hay que enfrentar el tema de su conjunto entonces mira nuevamente voy a volver un poco a la historia cuando aparece esto de la incertidumbre en realidad aparece efectivamente en estos primeros filósofos en estos primeros filósofos y tiene que ver con el Tánato también los primeros filósofos románticos o sea del final del siglo XVIII principios del XIX en el cual está Hegel también bueno ellos inauguran una época histórica y cultural en la cual rompen con este orden así del antiguo régimen que era un orden muy racional y empiezan a entender el valor de las emociones el valor de esta cosa más pulsional más visceral el valor de lo sombrío el valor de la noche de la oscuridad etcétera etcétera pero ellos lo ven como algo con un cariz medio positivo bastante positivo en realidad hay que explorar eso entonces por ejemplo Friedrich Schelling que era un filósofo de esta época dice bueno súbitamente dice aparecen fenómenos que nos sumergen en la incertidumbre porque son fenómenos que debieran estar ocultos y sin embargo irrumpen en la conciencia ¿entiendes? esto mismo fue lo que después Freud le dio una vuelta tuerca estoy volviendo un poco a la primera pregunta pero espérate y lo llamó lo ominoso porque le agregó un asunto de siniestro te voy a hacer un alcance político no es por casualidad que la izquierda sea siempre siniestra ¿entiendes? sea observada porque no te voy a decir ahora no estoy haciendo estoy hablando más bien de una cosa histórica en realidad claro porque eran los que estaban irrumpiendo los que estaban subvirtiendo un orden establecido estaban a la izquierda en la razón francesa etcétera bueno pero siempre hay algo subversivo en esto entonces la violencia siempre es subversiva tanto que Marcy puede decir que era la parte de la historia en realidad bueno pero la pregunta es cuando se dan condiciones de incertidumbre y demasiado se rompe la cohesión social se rompe la convivencia se rompe la posibilidad de diálogo y ahí entonces hay condiciones para que vayan apareciendo todas estas cosas disruptivas nuevamente que las frustraciones entonces como se contiene bueno a nivel individual y eso podemos de alguna manera también ampliarlo a la psicología social o la psicología a nivel individual se contiene precisamente a través de nuestra educación a través del desarrollo de nuestra mente en la cual nosotros sentimos esta frustración pero nos damos cuenta de cuáles serían las consecuencias en otras esferas en otras áreas de nuestra vida si nosotros le damos curso a esta frustración que emerge con rabia y con ganas de destruir el obstáculo que lo vimos mucho eso en el estallido social por ejemplo esa frase por supuesto que lo vimos como no lo vamos a destruir todo exactamente y se llegó y esas cosas empiezan a transformar precisamente por esta dinámica propia de la mente que se autonomiza y que adquiere un carácter intersubjetivo y social se transforma en ideología entonces claro algunas personas dicen sí hay que destruir más y más y más entonces ahí lo que estaría faltando son los mecanismos sociales de control de esos de esos impulsos sí pero los mecanismos sociales de control nuevamente pasan por niveles de cohesión social de convivencia y de diálogo entre entre las personas o sea y también del tema de la participación o sea cuál es el tema de la frustración tú recuerdas en el estallido social cuál es la palabra que se que se que se proyectaba y que se yo en el edificio de la telefónica dignidad varias noches entonces de qué se estaba quejando esa gente de qué desde dónde salía quiero que me traten con respeto eso era la queja bueno se confundió todo porque era un el estallido social fue un estallido de múltiples emociones contradictorias estaban todas como condensadas y cambiaban todos los días entonces ese es el otro componente yo te hablo con respeto y quiero que me traten con respeto y hay un porcentaje de la población que se sintió maltratada y eso apareció en varios informes de penut anteriores de muchos años antes del estallido social te fijas entonces esas son las condiciones que tú te fijas que hacen posible que aparezca esta cosa que nosotros las pensamos a posteriori como que fuera un instinto un impulso pero no es eso es posible contener y eso es lo que hacen las instituciones y lo que hace el sistema político el sistema el sistema institucional entonces desde ese punto de vista si es que las instituciones están deslegitimadas como se ha dicho muchas veces tienen esta imposibilidad de controlar estos impulsos violentos este impulso de destrucción por causa de la frustración también tenemos que ser conscientes que es bien difícil recomponer esa estructura de contención de la violencia en un momento que estamos cambiando por supuesto entonces ahí viene el desafío de cómo un gobierno cómo nos hacemos cargo de este tránsito de esta recomposición por ahí Cateraujo nos dice la recomposición del sentido de la autoridad de la legitimidad de la autoridad esa autoridad que sirve para controlar pero para controlar democráticamente no es un leviatán como decía Hobbes que nos puede controlar mediante el miedo o sea ahí hay un espacio que nos gustaría por supuesto seguir explorando vamos llegando ya al final del tiempo de este podcast y solamente quería quería bueno aparte de agradecerte una última reflexión Juan Pablo sobre cómo crees tú que va que va a expresarse la violencia cómo estamos evolucionando en cuanto a la expresión de la violencia en nuestra sociedad ¿hacia dónde ves que vamos caminando? Mira yo quiero decir en todo caso que de repente uno escucha muchas expresiones incluso a nivel político de que hay que establecer una suerte de 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 sociedad totalmente ordenada que se yo eso no solo es imposible es un absurdo esa es la diferencia entre la sociedad autoritaria y la sociedad democrática la sociedad democrática efectivamente contiene la violencia y tienen sistemas judiciales etcétera etcétera de persecución de los delitos pero yo espero realmente y eso en el fondo es una esperanza pero yo creo que hay signos de que o sea de que estamos transitando y yo creo que lo primero que tendrían que hacer y aquí quizás hay una especie de demanda de un ciudadano como yo digamos o de un académico o que se yo a los dirigentes que tienen que empezar a conversar pero tienen que empezar a conversar pensando en este tema en este marco más general porque estamos demasiado demasiado atrapados en un sistema político que se mueve por gratificaciones demasiado a corto plazo o sea uno ve que los diputados y los senadores que se quieren reelegirse entonces son más leales a eso que a ideas más generales entonces yo creo que va a ir espero yo primando esa idea y eso lo que nos va a permitir de a poco y muy de a poco porque estas cosas no se recomponen tendremos 10 años por delante 20 años por delante en el cual iremos recomponiendo el tejido social el sentido de autoridad la legitimidad de las instituciones y nuestra convivencia democrática ciertamente juan pablo jiménez del jara médico cirujano psiquiatra psicoanalista muchas gracias por tu participación por tu lucidez en muchas de estas preguntas y ya vemos que tenemos un largo trecho para seguir hablando y pensando el rol de la violencia en nuestras sociedades muchas gracias gracias a ti Daniel hasta la próxima nos vemos en el segundo capítulo de este podcast un espacio para dialogar sobre los efectos de la violencia y el conflicto en Chile anatomía del caos un podcast de fundación chile 21 con Daniel y Mali y Mali y Mali